Hola, 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 buenas tardes y bienvenidos al Zulo de Carlos. Esta tarde os presentamos la cover de Solo quiero bailar, temazo del mítico grupo Español Centric. Espero disfruten y hagan halagos de tal... obra. De vuelta a casa de madrugada, todo me da vueltas mientras pienso en los perdidos que estamos. De vuelta a casa contando estrellas, todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa, oh, hoy sé. Y dices otra vez que no hay forma de hacerte comprender, y es que a veces enloqueces sin querer, mientras que yo salgo corriendo de allí. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar, solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar, solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación. Mientes tan bien que ya no te creo, no hay distancia sin destino, y aquí estás en mi camino y aquí estás en mi camino, mis gordas. De vuelta a casa contando estrellas, todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa, oh, hoy sé. Si no vas a venir, avísame pronto que yo quiero bailar, solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación. Nadie puede darme cuerda como tú, ah, 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 ah. Quiero bailar, quiero bailar, quiero olvidar toda esta situación. Si no vas a venir, si no vas a venir, si no vas a venir, ah, 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 ah Y ahora es la burguesa